...porque ya probó un pedacito. Yo también, está espectacular. Está espectacular, ¿cierto? ¿Cómo estás, Marito Belén? ¡Qué gusto! ¿Cómo estás tú? ¿Qué está todo? ¿Cómo esta semana? Perfecta. Hasta ahora estamos bien. Vamos a terminarla bien. Así es una semana bonita. Bueno, cuéntanos ahora qué vamos a seguir haciendo. ¿Cuáles son los pasitos y todo? Hoy vamos a hacer una tartaleta de almendras con mandarina. Es súper fácil de hacer. Es súper rica. Ya la probaste tú. Ya la probaré. Y todos están bien. Vamos a empezar con la masa mientras yo voy con el relleno porque estamos ahí peleándole el tiempo. ¿Tenemos los ingredientes? Vamos a ver la receta, por favor. Aparece en pantalla. Gracias, amigo Dario Fernández. La pueden encontrar como en Instagram. Tartaleta de almendra mandarina. Dos mandarinas, media taza de mantequilla fría. Media taza de mantequilla fría, una taza, tres cuartos de harina, un tercio de taza de azúcar impalpable, una cucharadita de sal gruesa, el relleno, media taza de azúcar, un cuarto de taza de azúcar morena, un cuarto de miel, una taza de crema de leche, tres tazas de almendras fileteadas. Así como la carne, ¿no? Sí. Pues las compras así, mira. A ver, a ver. ¡Wow! Claro, mira, están fileteaditas así. ¡Qué rico, ¿eh? Bueno, no se las puedo ver. Ahí está, Liza. Ahí está. Perfecto. Listo, vamos. Vamos a la masa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En un procesador de alimentos o en una batidora vamos a colocar la harina que ya está ahí, azúcar impalpable, la sal y la ralladura de la mandarina. La ralladura de la mandarina tiene muchísimo sabor. Es la cáscara, ¿no? Eso. ¡Oh, mire usted! Entonces, vamos a pulsarlo que se mezcle y una vez que se mezcla bien vamos a... Si no tienes un procesador de alimentos lo puedes hacer con una batidora eléctrica. Ah, ya. Tienes aquí la mantequilla que tiene que ser muy fría. ¿Por qué tiene que ser muy fría? ¿Por qué tiene que ser muy fría? Porque vamos a aprovechar que está fría, la textura de la mantequilla fría es dura, entonces si es que está aguada la masa me va a quedar aguada. Pero si en cambio la mantequilla está fría la masa va a permitirme estirarla y poderla trabajar. Ya, 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 ya. En el caso de que sobrebatas y se te derrita un poquito la mantequilla ¿qué es lo que tienes que hacer? Déjela a la refre. ¡Ah, gané! ¡Ah, ganaste! Ya viste, me encanta. Estoy aprendiendo con Anita Belén. Siempre aprendo algo más. Bueno, te pongo que esa receta está en el libro Sugar Mama que ya lo pueden comprar pero además te quiero contar que como llegamos a los 100K en Instagram ¿En serio? Vamos a hacer un sorteo de 100 libros con 100 mandiles. Son 100K, 100 kits. Mira, yo quiero irse por allá. Yo quiero estar aquí. Así que pilas. Uy, búsquenme en las redes sociales en Instagram para saber todos los pasos y que puedan participar por el libro y por este concurso. Bueno, en todo caso. Tengo entonces mi masa aquí. Ya. La voy a estirar en medio de dos papeles y vamos a forrar una tarta. ¡Wow! Ya, perfecto. La masa ya está. Ya está. Súper fácil, ¿no te parece? ¡Rápido, ¿no? ¡Rapidito! Un toque. Para poder hacer el relleno tengo acá. Tengo aquí la masa. ¿Me ayudas estirándola tú mientras yo voy con el relleno? Ya, yo me desinfecté por si acaso las manos. Siempre antes de entrar a la cocina uno se desinfecta si no, no te dejo entrar. Ya sabes cómo es. Esas son las reglas antes de ingresar acá. Por favor, las manos. Por favor, manos. Quiero ver allá. Ya. ¿Y yo comienzo a...? A estirar. ¿Cómo lo estiro? Lo que yo te recomiendo es utilizar dos papeles encerados. Ok. Lo pones la masa aquí en una. Eso aquí lo voy a juntar aquí. Perfecto. Y pones el otro papel acá. Ajá. Y encima estiras. Así no necesitas agregarle más harina a la masa y no se te va a quedar pegado en ningún lugar. Claro, pero siempre se tiene que tirar harinita. ¿Y qué es lo que pasa con el tema de tirarle harina? La masa se empieza a secar. Entonces va a ser como que muy dura, arenosa. La masa tiene que ser crocante, pero deli. Claro, eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, yo aprendí eso cuando hacía pizza y cuando hacía pan. La gente sabe que conversa ya con el tema del luto sentimental. Está aprendidísimo ya. Pero bueno, ¿ahí está bien o continúo más? Un poquito más. Mientras tanto, yo estoy aquí en la hornilla que estoy poniendo mi azúcar blanca, mi azúcar morena. Tengo también aquí el jugo de la mandarina y voy a poner aquí miel. Uy, tengo aquí una espátula, disculpa. Sí, sí, ahí está. Yo estoy ya estirando todo, estoy estirando, estirando, estirando. Y eso de aquí lo voy a poner a fuego medio hasta que empiece a hervir. Una vez que empieza a hervir, voy a colocar la crema de leche. Antes no, sino cuando empezó a hervir. ¿Ok? Perfecto. Coloco la crema de leche. Cuando pongas la crema de leche, ¿qué es lo que va a pasar? Va a salir un montón de burbujas. Cuando salgan todas esas burbujas, esperas un ratito, unos cinco minutos a fuego bajo y ahí colocas todas las almendras para poder ponerlo en el horno. Perfecto, listo. Y ahora son 180 grados. Voy a colocar este aquí en un molde de tartaleta y lo voy a poner a congelar media hora antes de hornear doce minutos. Lindo, lindo. Vamos a seguirlo con el siguiente paso, pero por lo pronto ahora vamos a pasar con nuestra querida Ursulita. Espectacular. Te voy a decir algo y te lo voy a confesar. Es lo mejor que he probado en dulce hasta ahora. ¿Sí? Es lo mejor que he probado en dulce. ¡Ay, qué lagazo! De verdad que sí. Muchas gracias. Es extraordinario, es extraordinario. Bueno, entonces para recapitular, nos quedamos acá haciendo... Te voy a hacer la recapitulación, pero voy a aprovechar que tengo esto de aquí hirviendo. Ah, ya, correcto. Y con este caramelo hirviendo donde nos quedamos voy a colocar mi crema de leche. ¿Qué hay ahí adentro? Tengo aquí el azúcar morena, el azúcar blanca, tengo el jugo de mandarina y la miel. Eso de aquí lo empecé a derretir a fuego medio hasta que empiece a hervir. Una vez que empiece a hervir coloco mi crema de leche que está aquí, ¿no? Y va... Voy a permitir que se derrita del todo la crema de leche. Tiene que estar totalmente derretido, no tiene que haber ningún grunado. No, tiene que ser pero así una jalea riquísima. Esto de aquí es el caramelo con el que vamos a colocar todas las almendras para que se caramelicen en el horno. De acuerdo. La masa, ¿cómo la hicimos? La masa, utilizamos una batidora a un procesador de alimentos y vamos a mezclar el azúcar impalpable, la harina, la ralladura, la piel de la naranja, de la mandarina, perdón, la pizca de sal y la mantequilla súper fría. Una vez que se incorpore todo, lo estiramos, lo colocamos en los moldes de tartaleta que no tienen fondo, puedes utilizar el que quieras pero son súper fáciles de utilizar. Y lo vamos a congelar durante media hora. Una vez que esté congelado, le haces unos huequitos, lo metes en el horno 12 a 15 minutos y lo sacas del horno y lo dejas enfriar. De acuerdo, ¿por qué tiene que ser bueno, 12 que ser huequitos? ¿Por qué no es huequitos? Porque si no, el vapor, el calor del horno lo va a levantar y no va a quedar plana. No va a quedar plana, sino que la tartaleta se va a hacer como que una lomita en la mitad sin poderle poner el relleno. ¿Ya? Le haces una elevación ahí, Sí, entonces para que no nos pase eso y se coza bien y mantenga su forma, es súper importante que congelen la masa y la masa congelada entre el horno. De acuerdo, muy bien. Es mantequilla, si no se derrite, Si no se derrite todo. Vamos a hacer un breve break acá, mi querida Arita Belén, pero nos vamos porque el saxito no solamente es futbolista, no solamente es nadador, no solamente es ciclista, no solamente es modelo, no solamente es violinista, no solamente es zapatero, no solamente es que pelotean la ceiba en la sospeña en el bastión popular, no solamente es Anita Belén, también es terapista. No te crees. Ahora es la nueva profesión de saxito, así que... Muy pacífico el chico. Totalmente.